¡Muy buenas tardes queridos seguidores! Aquí les dejamos otro hermoso video dedicado para uno que en su momento demostró sin duda alguna ser una máquina de la velocidad, desde Moicastro lo dejo claro que sería uno de los mejores exponentes de todo el país, lo demostró ganando múltiples clásicos y desafíos, el nacido de la denominada cruza perfecta, pues es hijo de la reina de la velocidad, la gran Isis, por un plechico, siempre luchando por dejar bien puesto el nombre de su tierra y sus seguidores, su tierra, la hermosa Santa Cruz. ¡Cómo olvidar esa gloriosa tarde del 2017, donde logró tocar el cielo, coronándose campeones de la histórica carrera del siglo, donde derrotó con clase y autoridad a grandes exponentes como el gran Bubba, Peluzón, rendidor de Argentina! ¡Activamos amigos! ¡Sueño! ¡Alfredo Ulloa! ¡Ovila! ¡Defiende los colores del Stublin Blini! ¡Me pongo de pie para presentarles al único, al incomparable! ¡De que les hablo de nada más, de nada menos, del gran jovenito Blan! ¡A ponerse cómodo y a disfrutar del hermoso trabajo de que más galgos se dicen la página del pueblo galguero! ¡Gracias totales por preferirlos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Gracias totales por preferirlos! 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 No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Ay hombre, tú me querías tu manera Mi mente quisiera, otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que por que volviera daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir subir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Sé que me olvidaste y en tus ojos veo que miento Ahora puedo decir subir el amor lo que se siente Te sacaré en mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a decir pa' que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a decir pa' que lo nuestro ya se acabó Lo nuestro ya se acabó Llorando de noche muriendo de día viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra y el dolor me entierra Qué difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un amariego A todo compromiso tarde le llego distraído De tu foto no me despego Si tú eres mi vida ¿por qué me liquidas? Yo no provoca tu partida Necesito tu dolor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retras No quedan tus retratos Cada rincón de la casa Necesito tu compartir de mi ropa interior No quedan tus retrotes Jamás nunca a verte Te gusta, y la no tanto mirar, te gusta, te gusta Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gusta, cuando tú lo son Y yo no puedo mirar, te gusta, te gusta Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no te vas por eso Y si te digo está lindo una y otra vez, eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, te gusta, cuando empiezas a bailar, te daño mucho y poco tú verás Que no te pierdes la pieza que falta, si pa' pasarla rico no lo faltas tú Deja de llevar, esta taniosa lo puedo notar, todas tus canadas por tu lugar Cuando empiezas a bailar, te despedirte, cuando empiezas a bailar, te asusto, te asusto Y yo no tengo en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote, si te acercas a mí no pares Y si te digo tan linda no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas y como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Que te dan tus besos, que mis labios llaman La impresión de deseo termina en realidad Vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar que te abone el ambiente Sígueme en plan que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no paré Y si te digo esta linda una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar No es justo, no es justo Y lo noté en tu mirar Te gusto, te gusto Te gusto, te gusto Y estoy vestido en tu piel Igual no sale muy bien el perro De mí todo lo entregué Quiero sepa un mentero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro Si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrido No te caliento si hace frío Si me provocas te provoco Cuando te desnudas me vuelves toco Y poco a poco te devoro Mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mío Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos en la hiel No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Por tu amor no me dejo robar Cuando las noches pido un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mamá Y yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti la arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro Ay como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y mío Yo me robé tu corazón Y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado Y tú has fallado No vivamos en la hiel No quiero que te quedes sola No quiero verte nunca llorar Que me falte el aire Que me quiten todo Pero tu amor no me dejo robar Cuando las noches pido un deseo Que nunca te vayas Yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo Siempre en mi cama mamá Y yo te espero Y es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro No sé cómo explicar lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol No hay lluvia viviendo Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres No mi amor Y yo quiero Y yo quiero Que estemos juntos Si tú eres mi tesoro En esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero A por verdadero Ladrón de tus besos Tu bandolero Si lo pides Tu huevo a nadie debajo el cielo Yo por ti Lenta la mano mami en el fuego Dime mi chico Vuelve Luego reflejé A esta decisión Toma, toma, toma Vuelve a la comuna De Santa Cruz Me avien de Chérica Este vieja va a seguir Y no solo ¡Aquí está! ¡Otro que el hijo de la insu! ¡Por un periodito! Hermano de Cuba Este también es grande Este también es suerto Por su fuerza ¡Aplauso para el gran! ¡Oh Belito Blan! Cada día más me enamoro, por ti no arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mi oro ¡Suscríbete al canal!